Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en esta hermosa tienda nuevamente buscando linda mercancía. Miren, de ayer al día de hoy ya tienen algunas cositas nuevas. No hay mucha diferencia como en las bolsas, pero una que otra sí llegó diferente. Esta ya la habíamos mirado pero en color gris. Aquí la tienen en este cafecito bien bonito, 38 dólares por esta de la marca Yes. Y aquí tienen otra nueva que llegó también de la marca Yes en blanco con negro. Esta tiene cierre al centro, dos compartimentos a los lados. Es así, sale a 40 dólares y su correa es ancha. Que me encanta eso. Ya saben que a mí todo lo que tiene correa ancha me gusta. No lastima tanto. Sanguririta de la marca MyCodeForce, 25 dólares por esta en este color cremita. El tamaño de ella es mediano. A ver qué es esta. De 20 dólares y la marca es Crossy. Esta tiene cierre en la parte de arriba. Y este compartimento de aquí del frente. Más bien son dos compartimentos. Miren, esta fue la Sting Maren que les había enseñado hace unos días atrás de 28 dólares. Pues aquí tienen estas otras que traen su cadenota al frente. Esta tiene un compartimento aquí al frente y este con cierre al lado. Sale a 25 dólares. Creo que esa es exactamente la misma cosa. La correa de esta son así. El material está muy, pero muy suavecito. Me gusta. De la marca Sting Maren también, 28 dólares por esta. Trae su correa así hasta la parte de arriba. Y viene incluida con este monederito. Algo está picando por ahí que no me gusta. De la marca Anklein, 27 dólares por esta. Parece que tiene su correa adentro para hacer la Crossbody. Y cierra en la parte de arriba. Qué bonita, ¿verdad? Está curiosita. Este es un tote en negro de la marca 10. Pero no es negro. Es como un color gris oscuro. Ok. Tiene cierre al centro, dos compartimentos a los lados. Y esto es lo que le había mirado. No sabía qué era. Pero es como una muñequerita chiquita. Y aquí atrás tienen una náutica. En este color. De 16 dólares. Es casi como la roja que miramos creo que ayer. ¿Esta qué es? De 22 dólares. Pero no le veo la marca. Miren esta otra. De la marca Crossbody también. 19 dólares. Botón aquí en la parte de arriba. El material igual bien flexible y bien suavecito. Aquí hay algo de la marca Sting Maren. Pero ya la conocemos. Miren esta. De la marca Aldo. Café oscuro. En 30 dólares. Esta tiene cadenita. Así hasta la parte de arriba. Aquí tiene una floreadita. De la marca Aldo. 18 dólares por esta. Tiene compartimento aquí en la parte trasera. Cadenita. Y luego correa así. Qué bonita. Qué preciosa. Me gustan las floresotas que tiene. De aquí solamente abre con un botón ahí. Un cierre al lado. Y este compartimento. Aquí veía la bolsita. Y miren. Creo que aquí abajo. Está la que ya les había mostrado. De las 10. Como la cafecita que les enseñé al principio. Mochilita en gris. Sale a 40 dólares. Esta pequeñita. Solamente compartimento ahí. Y ahí. Aquí tienen otras mochilitas más. De la marca Tommy. Esta sale a 35 dólares. Precio original de ella. Era de 118. Y aquí tienen esta otra. Igual 118. Precio original. 35 aquí. Miren la de Juicy Couture. En este hermoso color. Y esta también está muy bonita. ¿Cuántos sales? 25 por esta. Son pequeñitas. ¿Ok? Y me imagino que esta va a ser del mismo precio. Se las dejo mis amigas. Por el mismo precio. Si se la llevan. No se crean. Si es de 25 dólares. Aquí hay una Pepsi. 30 dólares. Es una bolsoto total. Una bolsa de día. 118 dólares. Precio original. Y aquí solo 28 dólares. Súper mega oferta. No, no, no. Estas son nuevas. Que han llegado aquí. De la marca Calvin. Déjenlas cuelgo. Las habían dejado tiradas en el piso. Esta está muy bella. Tiene este compartimento aquí al frente. Sale. ¿Saben qué? No tiene el precio. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Va a ser el mismo precio de cualquier otra Calvin. Que salen más o menos como a 60 y tantos. Les digo que el precio de estas bolsas han subido en los últimos días. Una MK. Michael Kors. 100 doloritos por esa. Miren esa que hermosa. Esta sale a 120. Cierra en la parte de arriba. Ay, qué lástima. Cómo dejan las cosas tiradas. Lo que pasa es que con esta cosa no las puede colgar uno bien. Aquí tienen otra Michael Kors. En todo negro. 80 dólares por ella. Caderita y luego correa sí. Otra de la marca Michael Kors. 70 dólares por esta. La correa es súper angosta. Jessica Simpson. Esta es así. Y sale a 30 dólares. Esta sí tiene cierre en la parte de arriba. Está muy bonita, ¿verdad? Igual el material se siente que está bien pero bien flexible. Aquí tienen de Kate Spade. Esta pequeñita que no estaba aquí el otro día. Tiene tres su correa. Y esta sale a 80 dólares. En la sección de shorts de niño tienen estos Jordan. 10 dólares en color rojo. Estos son tamaño 10. Son como basketball shorts. Estos son de 8 dólares. Y la marca es Harley. Pero me gustaron estos. En rojo de la marca Tommy Hilfiger. Salen a 13 dólares. Estos son de 9 dólares. Como camuflajeados. Y aquí tienen Nike. Pero estos se sienten como si fueran como para nadar. Y sí lo son. Salen a 15. En azul de la marca North Face. Mismo tamaño. 13 dólares. Vamos a darle unos para adelante. En tamaño 14. 10 dólares por estos de la marca Nike. Adidas. Mucho rojo. 13 dólares por estos. Mismo tamaño. Aquí tienen otros de la marca Adidas. En 13 dólares también. A ver estos azul. Son Champion. Y salen a 7 dólares. Un poquito más baratos. Public Record. 10 dólares por estos. Con sus bolsitas. Y aquí tienen a estos. Ya están dañados. Como les digo. Hay que tener cuidado al escoger. Porque de repente. Si salen cositas así dañadas. De que aquí mismo les jala uno. Se enganchan en algo. Y miren los tamaños más pequeñitos. Que es el tamaño 2. 5 dólares por este. Y es un Puma. Otro 5 por este. Y también es Puma. Hurley. En 4. Un paquete de 2. En 6 dólares. Y luego tienen un Champion pequeñito. Qué chiquitito. 5 por este. Este de la marca Nike. En 10 dólares. Este es como tela de pants. Y aquí tienen ya los tamaños más grandecitos. Que viene siendo el tamaño 3. Miren. Les había mencionado que iban a rebajar los vestidos. Y por fin ya dieron el rebajón. Aquí tenemos este de la marca Lexology. En tamaño 3X. Por 12 dólares. Este es así. Tela fresquísima. Este creo que ya se los he mostrado en otros videos. Es de la marca Indigo Rose. En 3X. 15 dólares ya rebajado. Original. Este era de 18. Les digo mis amigas. Si aquí se vienen los lunes. Siempre van a poder encontrar algo. Lunes o martes más o menos. De 21 dólares. Ya lo rebajaron a 17. Estos también ya se los mostré en otros videos. Miren. Uno de señorita que era de 15. Lo tienen ya a 10 dólares. Mismo tamaño. Este va a ser un poquito más cortito. Y todos estos que parece que son como de mezclilla. Mismo tamaño. 11 dólares. Este original de 16 parece. De 16 a 11 ya. Y es así como una batita. 11 dólares por este. Donde hay marcas siento que es en los tamaños que son como números. Todo esto 2X, 3X. Es rarito que encuentre una marca. Solo que sean camiseros. Aquí tienen este de la marca Anne Klein. Sale a 20 dólares. Sin manguita. Este tiene su amarradera ahí. Y es así. Va a quedar abajo de la rodilla. Calvin. A 20 dólares. Estos originales son como de 30. Blanco con negro. Y ya saben que estos. Quedan como a la rodilla. Más o menos o abajito. Otro Calvin. Que era de 30. Lo tienen ya por 20. Este de la manguita es así. Como 3 cuartos de manga. Y va a ser cortito. Tela fresca. Alexa B. De 20 a 14 dólares ya. Igual tela súper delgadita y fresca. Nada más que este sí es larguito. Aquí tienen uno con bastante lentejuela. Sale a 15 dólares. Este original era de 20. Creo que en la marca quiero decir que es Alexa B también. Ah no es R&M Richardson. Y este es así. Y va a quedar abajito de la rodilla. Y aquí tienen este de 20 dólares. De la marca Anne Klein. Todo esto que les acabo de mostrar es en tamaño 6. En tamaño 11 creo que las cargo muy retiradas. De 25 era original. Ya lo rebajaron a 17 dólares. Miren que bonito. Es como un body suit. De mezclilla todo. Todos estos vestidos que miran aquí. Con lentejuela ya rebajaron también. Eran creo que de 30. Y algunos ya están en 10 dólares. Como este está en 20. Son así todos, todos los de lentejuela. En tamaño quiero decir 12. Era de 20. Ya lo tienen por 13. Y este es así de la marca Calvin. Tela fresca. 20 dólares. Este original era de 30. Y también es de la marca Calvin. Mismo tamaño. Tamaño 12. Este ya sale a 25 dólares. Viene el vestidito. Y el saquito incluido. ¿Qué marca es? ¿Saben qué? Ni me fijé en este. Creo que no es marca reconocida. Es Danny y Nicole creo. Y es así. Bien pero bien colorido. Estos enrosaditos están bonitos. De la marca Anne Klein. Y salen a 20 dólares. Son así. Así que si andan buscando vestidos para este verano. Ahorita es el tiempo de venir a visitar Ross. Porque hay mucho vestido rebajado. Este no está rebajado. Es de la marca AUW. Y sale a 15 dólares. Miren ese. Qué bonitos los colores. Miren. En la casa mi niñita tiene este pero en rojo. Y aquí llegó el rosadito. Que también se lo voy a llevar. Está bien bonito. A ella le encantan los honguitos. Por eso es que. Que siempre se los compro cuando los encuentro. Y para las que viven aquí mis amigas. Estos chiles rostizados. Están deliciosos. ¿Saben yo qué hice? Una salsa Alfredo. Y le piqué de estos chiles. Y también alcachofas. Alcachofas parece que se llaman. Estuvo deliciosa la cena de anoche. Riquísima. Con camarón los hice. Miren esta manita. Con sus olivas. Esta sale a 10 dolaritos. Nada más que está un poquito manchadita de ahí. Pero creo que eso se le quita. Lindas flores. Y más lindas flores. Este ramito no viene incluido con el base. Ah saben que les eché mentiras. Ya que le jalé. Si viene incluido con el base. Este sale a 15 dólares. Ahí ando yo jalándoles. Que tratando de sacarlas. Allá tienen otras en 15 dólares también. Y acá de este lado tienen mucha curiosidad de casa. O para decorar nuestras casitas. 9 dólares por esa. 13. Hasta diamantes mis amigas. 6 dólares. Miren qué bonito se mira todo ahí arriba. Y aquí le acomodaron otras cositas. Velita. De 8 dólares. Y la plantita. En 11. Está bien bonita. Y a ver este en cuánto nos sale. En 17 dólares. Vamos a dejarlos ahí. Para que alguien se dé una idea. ¿Qué es esta? Una mariposa. 8 dólares por ella. Qué bello todo. Y creo que este es el conejito. Este ya debería de haber rebajado. Y sí rebajó. Como a 5 dólares. La pera. A 9. Este ya se los enseñé la vez pasada. La manzana me encanta. En 6. Y estas otras hermosuras. Bueno mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Ya saben que los lunes y los martes. Los videos no son muy largos. Pero mañana salemos patinando a la calle. Ya saben que a nosotras de ahí no salemos. Las quiero mucho. Que el eterno me las bendiga. Hasta la próxima. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.